No sé ni por dónde empezar, pero vamos allá. Bienvenidos y bienvenidas a una manifestación del Partido Popular. Hoy el PP se ha manifestado en contra del gobierno y la amnistía y ha pasado de todo. Hemos visto gorros, paraguas y eslóganes curiosos. Sánchez, psicópata, comunista. Bueno, un poco lo de siempre. Pero lo más gracioso de todo es que el Partido Popular ha repartido pancartas en los que el nombre de su propio líder estaba mal escrito. Feijo, fijo. Un eslogan medio raro. Bueno, al menos no lo han llamado comunista. Y claro, la manifestación ha estado repleta de carteles con el nombre de su propio candidato mal escrito, para que veáis el ninguneo de su propio partido. Incluso una diputada del Partido Popular ha subido una foto posando con el cartel a Twitter. Es que el gallego es muy complicado, claro. En fin. Pero más allá de las putradas, está lo político. Y la cuestión es que a 48 horas de que sea la investidura de Feijo, se están manifestando en contra de una supuesta investidura de Sánchez que todavía no tiene ni fecha. Es decir, por lo menos ya han aceptado que Feijo no tiene los números para gobernar, no puede ser presidente, y por eso ya pasan de su investidura completamente para empezar a hacer manifestaciones que ahora llaman históricas. Aunque la verdad es que llama la atención que digan que una manifestación con 30.000 personas es histórica, cuando a esta otra por la sanidad pública la llamaron fracaso, aunque hubiese 670.000 personas en ella. Parece ser que entender de números es casi tan difícil como escribir bien Feijo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo, comunistas. Un abrazo.